el chiste es que descargan pdf o viene aparte yo no tengo tu piel, ya no tengo tu calor no tengo tu piel, ya 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 no tengo tu piel wow sana chimpas esta mochila ironman siquiera me gustó, casi para tu piel como si 103% de esa cuenta como si 108 en esa cuenta ¿Que puedes hacer? ¿Que puedes hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 Nooo, como es lo ocurre Como el pho y cuando Dico que se va a rinar Lo voy a dar la culpa Suya Esto acá Esto acá Lo vamos a morir De una puta No nos perdemos Como que no si peces mal acá y creo que es un bot creo botardo no 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 son son tres y no tienen nada están peleando y cierre la guieta 110 a uno el papel que están peleando ustedes no seré si puede darle una un bono ahorita uno algo así si lo que hay uno de atrás nos vieron creo hay uno y abajo del todo para qué mano estamos al lado venga 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 Juanma Juanma venga que están curando esos de ahí cállese tocado tocado sin escudo Juan Manuel sin escudo hoy 24 ojo con los de ahí se va a formar nadie sin llorar hombre Juanma vea un escudo vea un becquín se mete para el escudo no bien ve que ir me cago en todo 1'40 de arriba headshot venga Juanma como que con que mano ojo hay un man acá abajo me están disparando los de arriba abajo ojo 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 me matan ahhh no me están en el edificio La zona ¿Qué pasó acá? Un pescado Me quise tener a dos ahí abajo Y creo que todavía Uff, se madre que le quita el escudo Bueno, bueno Hay la otra acá Ay, mira, que está allá abajo Eso, eso Ah, me tumbaron Qué ratas Como nada, vamos a matar ¿Qué pasó? Esa perra que hombre Yo no sé, yo no me puedo dar con el de la perra porque no tengo nada Yo creo que muero Tocao, acá, si alguien le puede disparar, bien Yo sí malo porque no tengo más Si alguien le puede disparar, que está acá arriba mía, que se ha tocado Se lo agradecería bastante Muerto, muerto Va, yo tengo muchas veces, ahorita le doy Yo no trabajo en una atamaca cayendo Sí, ojo Espere Juanma, que se... Enciérrese, yo le doy eso, eso Pero no es delfines, que rico Que yo le doy Mateo tiene mi inicio o qué Enciérrese, yo le doy Sí, acabo de joder Yo tengo un escudo de 50, entonces venga Vea No, no, no También Tengo un espacio libre Ya tiene de blanco Vámonos ¿Cuántas balas tiene escopeta con Manuel? ¿Sabes que no tengo? Materiales, no tengo mats Si alguien tiene, pues parame un poquito al menos bien No, pues no puedo nada No tengo nada, solo tengo piedra ¿110? ¿110? Está tocado, por tonto Sí, sí, no Solo nos quedan... Acá, oh, acá a la derecha Acá a la derecha Acá a la derecha No, guapo Y tuviera materiales Podría ser mejor ¿Dónde está? Espere Uy, boba, espere Yo creo que va a quedar a tope y todo Ojo con los de acá Mateo y Juanma Todo bien, todo bien Uf, ahora sí Uy, boba, no le he querido Que a los de ancurado Sí Mucho cuidado ¿Cómo con los de allá? Si se las quite la marca, por favor Ojo con los de la derecha Sí, sí No, no, Juanma No estamos para... Ojo, ojo Juanma, retroceda, Juanma Juanma, ahí le salió Le salió, le salió Tocado, tocado Buena Remátelo Rematado Ojo Ahí le salió el otro Juanma, está retocado Está retocado, Juanma Buena Juanma, le salió otro Otro Está retocado Está retocado Es un viajero oscuro Ojo con los de allá arriba Tocado el de arriba Tocado el de arriba Yo necesito ir a lootear Sí, yo también Vea, Juanma, un SMG Morada, veala, ahí está Rompa esa cosa, rompa esa cosa Veala, ahí está Ay, cogí una Espere, espere Sí, sí Yo quiero este escudo Me lo tomo Ojo el tiburón Ojo el tiburón Ojo el tiburón Ojo el tiburón Sí Voy a dar estos minis Ya Unos calendarios Bien Buena Uy, ojo Oh, nea El tiburón ¿A quién? Nosotros estamos en zona Ellos tienen que rotar Prepárense pues Va, me están disparando Dispárenle Ojo el tiburón Ojo el tiburón Creo lo que me acaba de pasar En este mundo Pero ojo porque queda otro Ahí solamente yo he visto a dos No, mano Me está asustando ese el otro Que no sé de dónde está Sí, ojo Mucho cuidado Sí, ojo Por eso Tómbelos 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 No paren de De silenar a rojas Me llegaron Me llegaron Cúrese Cúrese Ojo el tiburón Ojo el tiburón Hay uno que está Ojo del todo Muy bueno Me está 200 200 200 a 1 Estorción Estorción Ojo con zona 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 Ah, paname Mato Le da eso Mato Me mato Ganamos Muerto Buena Adoro los finales felices No, 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 no Gracias.